Gotas de Misericordia presenta San Sosimo, Obispo de Siracusa Los padres del santo fueron terratenientes sicilianos que dedicaron a su pequeño hijo al servicio de Santa Lucía y lo colocaron a la edad de siete años en un monasterio que llevaba el nombre de la santa, cerca de su hogar. Allí su principal ocupación fue la de cuidar las reliquias de la santa tarea que no iba con la manera de ser del niño acostumbrado a la vida de campo llegando a escapar del convento. Fue devuelto con humillación y tras soñar con Santa Lucía quien tenía un semblante de enojo y ver a la Santísima Madre interceder por él Sosimo prometió que nunca haría de nuevo tales cosas adaptándose a la vida del claustro. Durante treinta años vivió casi olvidado al morir el abad de Santa Lucía recayó en el Obispo de Siracusa designar al nuevo abad quien eligió a Sosimo siendo ordenado luego unos días después como sacerdote. El santo gobernó el monasterio con tal sabiduría, amor y prudencia que superó a todos sus predecesores y a todos sus antecesores. Cuando la sede de Siracusa quedó vacante el Papa Teodoro designó a Sosimo y lo consagró. Durante su episcopado el santo fue notable por su celo en la enseñanza del pueblo y por su generosidad con los pobres. San Sosimo murió alrededor del 660 a la edad de 90 años. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias!